¿Qué pasa compitrenos? Hoy os traigo un análisis de cuál es el mejor starter para Pokémon Leyendas Arceus Como bien sabéis, mañana sale el juego y estaréis todos deseando saber cuál es el starter que tenéis que elegir para empezar esta aventura. Pues bien vamos a analizar qué movimientos aprenden todos y cada uno, vamos a ver cuáles son los primeros bosses, los primeros Pokémon digamos difíciles para ver cómo se desenvuelven en cada uno de los escenarios y bueno pues ver si compensa más uno u otro o nos da exactamente igual también pensaremos un poco el diseño pero no creo que sea tampoco un problema en ese aspecto, ¿vale? Antes de nada, mirad lo que tengo aquí, ¿vale? No quiero ni un comentario sobre esto, ¿vale? Es que como bien sabéis yo entreno boxeo y a veces pues te la llevas es lo que hay Empezamos compañeros con Rowlet, aquí tenemos a a nuestro starter de tipo planta y voy a explicaros un poco la tabla esta para que sepáis lo que es. Aquí está en esta columna el nivel al que aprende el movimiento y aquí el nivel al que lo domina. ¿Qué quiere decir que lo domina? Pues que ya puedes utilizar el estilo fluido y el estilo fuerte para golpear. El estilo fluido es que pegas con un poco menos de potencia, baja la potencia del movimiento pero puedes pegar antes y con el estilo fuerte es al revés. Pegas más tarde pero aumenta un poquito la potencia del movimiento. Ya lo conoceréis ya lo entrenaréis y ya veréis que es lo que lo que os compensa en cada momento pero bueno, esto es una curiosidad. A ver, movimientos de Rowlet pues para el early game principalmente, ¿no? porque es la parte interesante pues aprende tornado aprende respiro, movimientos de tipo volador golpe aéreo, que todo esto pues viene bien como coberturas para Rowlet pero se queda un poco cojo en cuanto a lo que viene siendo el el tipo planta, ¿no? Es mi sensación un poquito. A ver, el primer boss, chicos, es Cleabor que es tipo roca-bicho y no solo tiene ataque de bicho sino que también tiene ataque de volador ¿vale? Tiene golpe aéreo también eso es un Pokémon que está rotísimo así que Rowlet, si es tu elección vas a ir bastante bastante apuradillo puede que ya tengas a dar tricks para entonces, pero bueno el moveset es exactamente el mismo así que allá tú, ¿vale? porque el primer boss además es de los más complicados porque sueles tener que aprender a enfrentarte a él digamos, cómo cómo enfrentarte a un boss porque no es nada fácil al principio cuesta un poco ¿vale? entonces, bueno vamos a ver a a la evolución, ¿no? al que sería el Deciduai de Jesui vamos a ver su moveset vemos que aprende aquí golpe roca ok y aquí aprende Aurasphere ¿en serio? ¿Esfera Aural? a nivel 30 que es especial hombre este Pokémon es más físico que especial pero bueno si quisieras hacerlo especial también tiene acceso a atajo aéreo y yo que sé si te apetece te apetece y en el nivel 34 chicos tiene el ataque único de Deciduai de este juego que es triple arrows triple flechas ¿no? entiendo vamos a ver qué hace este ataque porque no lo sé lo tengo aquí preparado vemos que es de tipo lucha ¿vale? aquí está triple arrows tipo lucha es físico y tiene 50 de potencia que ahí no lo veis 50 de potencia 100 de precisión no es mucho 50 de potencia me sorprende vamos a ver qué hace el usuario hace una patada en forma de hacha y dispara 3 flechas ¿no? aumenta la posibilidad de hacer críticos a futuro digamos y además baja los stats defensivos del objetivo bueno coño pues a ver normal que pegue 50 porque si aumenta el índice de crítico y encima bajas bajas la defensa que pone stats por tanto entiendo que son los dos defensa especial y física cuidadito cuidadito con este ataque de tipo lucha que poquita broma la verdad bueno a ver pensando en Cleabor no te sirve de mucho pero pensando en el segundo boss que es Lilligant de Hisui Lilligant de Hisui ya es tipo lucha planta ¿vale? y lucha planta pues hombre todos estos ataques que vas a tener con Dartrix de tipo volador te pueden venir muy bien la verdad eso así son las cosas así que bueno como siempre está en la decisión de cada uno ya hemos visto los pros y contras de Ziduai vamos a ver ahora al precioso Sindacuil Sindacuil compañero a ver que nos ofreces tú bueno para empezar tiene Rodar que es una cosa que me sorprende nivel 11 y aprende Rueda Fuego al 18 que ya es cuando lo evolucionas supongo a Kilaba así que ya aquí tienes un Kilaba con su Rueda Fuego de toda la vida del señor y contra Cleabor tampoco lo haces especialmente bien porque Cleabor tiene trampas rocas que está en este juego no es como el de toda la vida aquí golpea pega una buena toña y después encima te deja daño residual no contento con eso así que es complicado ir con este Pokémon contra Cleabor tienes Rodar que bueno es tipo Roca no sé por qué aprende a Rodar este Pokémon no lo entiendo vamos a ver a nuestro amigo Tiplosion de Hisui que es Roca Fantasma Fuego Fantasma perdón se me va la olla este moveset ya es más pequeño que el de The CityWise si no me equivoco pero es más interesante aprende Hex que es atacante especial interesante aprende Lanzayamas por aquí nivel 34 y aprende Infernal Parade Parade ok vamos a ver qué es esto vamos a verlo está por aquí tipo fantasma atacante especial me gusta y de 60 de potencia ok 100 de precisión me gusta vamos a ver qué es esto el usuario golpea con bolas de fuego y además puede quemar básicamente este movimiento se potencia por 2 si el objetivo tiene un cambio de estado está envenenado paralizado tal ojo pues a ver depende del porcentaje que tenga de quemadura este movimiento porque claro si es un 30% rollo escaldar pues el siguiente golpe va a picar son 120 en vez de 60 pero si quema muy poco probable entonces ya es otra cosa pero yo no sé si en este juego han modificado lo que viene siendo los índices de quemadura de los movimientos no lo sé entonces bueno por testear chicos por testear este movimiento vamos a pensar qué tal funciona este contra Cleabor contra Cleabor como mucho tendrás un Killava y bueno ya hemos dicho que no será muy útil pero contra Lilligan que es tipo lucha planta pues sí contra un tipo lucha planta Killava puede ser un grandioso Pokémon o incluso si eres un enfermo y llevas a Tiplosion pues ojo porque eres inmune al lucha y el planta te hace poco eficaz así que ojo los dos primeros van de locos el primero no tanto y el segundo pues pues mejor y vamos a terminar con el precioso y maravilloso Oshawott que me parece el más feo de todos los starters de la historia no es precioso no es precioso es feo y si quieres déjame un dislike me la suda me parece el peor Pokémon el peor diseño como starter de primera fase vale de primera fase ojo no estoy hablando de terceras evoluciones porque Samurut me parece un pepinazo y Dewott también me parece increíble pero Oshawott Dios es que lo odio por favor bueno al lío está roto mira aprende danza espada a nivel 11 o sea quien ha pensado esto quien ha pensado esto porque a nivel 20 le puedes hacer danza espada en estilo rápido y pegarte primero un danza espada y luego si quieres un Aquallet de locos de locos a ver este Pokémon cuidado eh cuidado porque ya solo esto también tienes además hidropulso a Cleabor Cleabor no tiene nada para hacerte muy eficaz tiene el de tipo bicho este estoicismo que te dropea ataque especial pero que me la suda que tengo que tengo danza espada que te puedo pegar a Aquallets como un loco buah buah el Dewod que puedes tener para Cleabor es para matarlo en dos golpes básicamente pero bueno Cleabor ojo eh porque Cleabor no quiero dar mucho spoiler pero no hay que derrotarlo solo una vez vale no es vale tiro Swords y Aquallet me lo he cargado y ya está no 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 es un Pokémon difícil de matar y mola un huevo mola un huevo yo os dejo el hype y ya vosotros lo vivís después vamos a ver a Samuroth vale Samuroth de Hisui tipo siniestro agua que aprende aquí oh Tajo Tajo Umbrio este y también Aquacola vale y el Seasless Edge joder que nombrecitos en inglés colega nivel 21 lol bueno a este Pokémon no lo puedes evolucionar hasta nivel 30 y pico así que bueno no lo aprende Dewod obviamente no entonces este movimiento pues te da un poco igual porque hasta que no llegues a tener un Samuroth pues bueno pero en cuanto lo tengas pues se lo puedes enseñar vamos a ver que hace esto Seasless Edge es de tipo siniestro físico y con cuidado 65 de potencia 90 de precisión cuidadito esto eh cuidadito y como veis alto índice de crítico es esto vale más uno en la probabilidad de crítico cuidado porque este movimiento interesante eh cuanto menos el usuario eh corta con su cuchilla al objetivo intentando golpear hacer un golpe crítico exacto eh bueno los restos de que deja al cortar continuarán dañando al usuario durante varios turnos vale vale cuidado con este movimiento eh que no solo tiene alto índice de crítico sino que además si te tiras un Swords Dance en turno uno y empiezas a spamearlo con críticos o con el daño residual este bicho está un poco roto a ver es tipo siniestro en ataque así que bueno habrá Pokémon que no les haga muy eficaz y tal como siempre pero ojito eh 65 de potencia además que no es tan poco muy poco bueno no está mal me gusta este movimiento eh y al primer digamos que al primer boss que es Cleabor se lo explicas bien al segundo no tanto a lucha planta de 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 Lilligant no tanto bueno contra Lilligant te conviene no tener por por lo menos a Samurot de Hisui te conviene llevar por lo menos a Divot para no tener súper eficaz en lucha también pero bueno que con el planta te destroza igual vale así que contra el segundo este es un no rotundo bueno pues ahí está la decisión de cada uno yo creo que sobre el papel es un poquito mejor Samurot de Hisui por esta por esta razón o sea en early game tener Swordsdance y Aquajet es como decir bueno pues voy a matar voy a romper culetes y y y lo tienes casi todo hecho tío la verdad que sí pero bueno vamos a hablar un momento porque quitándolo del papel os voy a dar mi opinión después de haber jugado y es que en el fondo chicos el starter que elijáis da un poco igual ¿por qué? porque de cara a Cleabor si no tenéis un Pokémon de tipo agua lo podéis capturar en la primera primerísima ruta ya puedes capturar un un Viduff que un Viduff es evolución vivarell tipo agua y además aprende hidropulso y no sé un montón de de cosas de agua y también puedes conseguir a Wizzle ¿vale? que bueno que no lo vas a evolucionar pero por lo menos un Wizzle también te hace un buen trabajo contra Cleabor así que el primer boss que se te va a complicar seguramente te da un poco igual si llevas a a yo que sé a Dartrix por ejemplo que dices vale voy a sufrir bueno vas a sufrir pero es que si llevas otros de agua estás cubierto y para el segundo boss ya ya te digo yo que te da exactamente igual o sea Lilligan de Hisui vas a poder capturar en la ruta 1 un Starly si quieres o 5 si quieres o 200 entonces bueno digamos que coberturas vas a poder tener de sobra para cualquiera de los bosses y al final pues es cuestión de de cómo quieras armarte tu equipo y cómo te guste el diseño más de unos que de otros porque aunque sobre el papel para mí tenga un poquito más de no sé de poder el Samuroth luego en la práctica vas a poder hacer el equipo como quieras estás en un mundo abierto donde puedes capturar todo lo que te salga de las narices es brutal estoy deseando que lo probéis estoy deseando que me digáis en los comentarios cuál es vuestro starter cuál vais a elegir cuál os apetece y ya está hasta aquí el vídeo de hoy compañeros creo que ha sido un buen speech un buen análisis y nada eso dejadme en los comentarios cuál va a ser el que queráis y nos vemos en el próximo vídeo mañana más estoy deseando que salga me cago en San Pito Pato chao 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 chao